Hola, en este video vamos a mirar suma y resta de fracciones con el método de la mariposa. Para aplicar el truco de la mariposa debes colocar las fracciones con las que vas a trabajar e imaginar las alas de una mariposa. Por ejemplo, vamos a realizar la siguiente suma de dos fracciones, 3 séptimos más 2 quintos. Observa cómo se dibuja en las alas de la mariposa. Dibujamos la primera ala con su respectiva antena. Multiplicamos los números que han quedado en dicha ala y colocamos el resultado bajo la antena respectiva. Para este caso tenemos 3 por 5 es igual a 15. Ahora dibujamos la segunda ala de la mariposa con su respectiva antena. De igual forma multiplicamos los números que han quedado en esta ala. 7 por 2 es igual a 14 y colocamos este resultado debajo de la antena respectiva. Ahora, en la parte inferior dibujamos el cuerpo de la mariposa. Luego multiplicamos los números de abajo, es decir, los denominadores. Para este caso 7 por 5 y el resultado lo colocamos en el cuerpo de la mariposa. 7 por 5 es 35. Ahora el resultado final tenemos que, para asignar el numerador, sumamos los valores que se encuentran bajo las antenas. 15 más 14 es igual a 29. Y en el denominador colocamos la cantidad que se encuentra en el cuerpo de la mariposa, es decir, 35. Luego el resultado es 29 treinta y cinco agos. Ahora miremos un ejemplo de resta. Vamos a realizar 4 quintos menos 2 tercios. La mecánica es la misma. Dibujamos la primera ala con su antena. Multiplicamos los números que han quedado en dicha ala y colocamos el resultado bajo la antena respectiva. En este modo tenemos 4 por 3 es igual a 12. Ahora nuevamente dibujamos la segunda ala de la mariposa con su antena y multiplicamos los números que han quedado en esta ala. 5 por 2 es igual a 10. Colocamos este resultado debajo de la antena. Ahora, en el cuerpo de la mariposa colocamos el resultado de multiplicar los números de abajo, o sea, los denominadores. Para este caso, 5 por 3 es igual a 15. Ahora, para asignar el numerador de la respuesta, restamos los valores que se encuentran bajo las antenas. 12 menos 10 es igual a 2. Y en el denominador colocamos la cantidad que se encuentra en el cuerpo de la mariposa, es decir, 15. Luego, el resultado es 2 quinceavos. Y como puedes identificar, este método es útil para sumar o restar dos fracciones que tengan diferentes denominadores, es decir, fracciones heterogéneas. Finalmente, te presentamos un desafío. ¿Cómo puedes utilizar el método de la mariposa para sumar 3 fracciones? ¿Es, por ejemplo, 2 séptimos más 1 tercio más 3 quintos? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.